Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia sobre la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Ferrari y su piloto estrella, el alemán Sebastian Vettel. Bueno, Sebastian Vettel, el tetracampeón del mundo, avisa que tienen en Ferrari un coche que funciona en todas partes, como dice el título de esta noticia, y consideran un hecho puntual, bueno, el Fettel considera un hecho puntual el bajo rendimiento que tuvo en la carrera pasada en Barcelona, en el Gran Premio España. Y bueno, sorprendió en esta temporada con su rendimiento después de que había obtenido podios en Australia, China y en España con Sebastian Vettel, un podio con Kimi Raikkonen en Bahrein y una victoria en Malasia con Sebastian Vettel. Bueno, yo ya les dije en varias ocasiones que el SF-15T es más bonito y más rápido que su antecesor, el F-14T, que era muy feo y además muy lento. Y bueno, este auto de la marca Ferrari, la Fórmula 1, el SF-15T, es fuerte en todos los circuitos de esta temporada. Puede ser que Ferrari ya tenga buenos resultados que el año pasado, así que espero, espero que Ferrari le dé su segunda victoria del año a Fettel y una victoria después de mucho tiempo a Raikkonen. Así que bueno, confío en Ferrari de que en las calles del Principado de Mónaco puedan o ganar o tener un podio. Así que les deseo suerte a Ferrari y a Fettel para que tengan los mejores resultados en toda su carrera. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.